Lo que empezamos a ver es que efectivamente en la zona de Yucatán empezó a aparecer esta variante 5-6-2 modificada, que vendría a ser la BW1, la empezamos a detectar en esta zona de Yucatán y eso fue apenas por julio. Pero lo que destaca con todas las Omicron es que en general tienen una infección, bueno, más bien una enfermedad que causa más leve. Esto debido a que sobre todo son más afines a las células nasales, de garganta, porque tienen una entrada más fácil por ahí. En cambio, Delta y las anteriores eran más afines también a pulmón. El nombre oficial de esto sería la B-A5621, que para resumirlo, la nomenclatura que se le asigna es la BW1. Sin embargo, nosotros aquí en el grupo de investigación fue que acuñamos lo de Xibalbá. Le empezamos a llamar así de manera interna, no es una cuestión oficial.